¡Lim Lim! Hoy presentamos… ¡El reino de la amistad! Hoy los niños juegan juntos en el jardín. ¡Bam! ¡Oh no! ¡Auxilio! ¡Un dragón! ¡Oh! ¿Un dragón? ¿Dónde? ¿Dónde? ¡No teman! Llegó Hoggie, el más valiente caballero. ¡Oh! ¡Y desde un lejano reino llega Nesho! ¡Oh! ¡Un caballo! ¡Wow! ¡Un escudo! ¿Me lo prestas? ¡Claro Hoggie! ¿Y tú me prestas el escudo? ¡No! Mmm… Lo necesito para enfrentar al dragón. ¡Caballero! ¡Socorro! ¡Aaah! ¡No teman! ¡Yo las rescataré! ¡Aaah! ¡Uy! ¡Aaah! ¡Aaah! Mmm… Mmm… ¡Aaah! ¡El escudo! ¡Y el caballo! ¡Se arruinaron! ¡Uy! ¿Y ahora quién nos rescatará? ¡Aaah! 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 ¡Oh! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Oh! ¡Aaah! ¡Oh! ¡Oh! con mano de tu amigo Plim Plim ¡Llegamos! ¡Bienvenidos al reino mágico de la amistad! ¡Wow! ¡Increíble! ¡Oh! ¡Aaah! Aquí podremos seguir jugando juntos pero antes… ¡Oh! 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 ¡Genial! ¡Oh! ¡Un dragón! ¿Dónde? ¡Oh! 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 ¡Wow! ¡Oh! ¡Las princesas necesitan ayuda! ¡Yo sé cómo rescatarlas! ¿Tienes un plan? Sí, escucha, tú me prestas el caballo… ¡Y miras! ¡Pero! ¡A gran paso al gran caballero! ¡Oh! 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 ¡No sé de Hoggie! ¡Mi traje se arruinó Plim Plim! Mmm… ¡Qué extraño! ¿Probaste compartiendo como tus amigos? ¡Oh! ¡Oh! ¡Aquí estaremos a salvo! ¡Oh! ¡Me gusta tu corona, Meili! ¡Toma! ¡Sí! ¡Y yo te doy mi sombrero! ¡Sí! ¡Oh! ¡Auxilio! ¡Aquí está Nesho el caballero! ¡Ah! ¡Ah! ¡Pero! ¡Sin escudo! ¡Oh! 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 ¡Nesho necesita un escudo! ¡Pero el mío ya no sirve! ¡Ah! 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 Caballero, salvemos juntos a las princesas! ¡Oh! ¡Gracias! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ahí viene! ¡Ah! ¡Detente dragón! ¿Ah? ¿Un dragón? ¡No! ¡Sí! ¡Lo logramos! ¡Sí! ¡Sí! ¡Oh! ¡Oh! ¡Qué divertido es compartir! Compartir, compartir Es la llave para abrir Un tesoro de verdad El amor y la amistad Compartir, compartir Con amigos soy feliz Creceremos, crecerás Serás grande de verdad Compartir, compartir Compartir, compartir Es la llave para abrir Un tesoro de verdad El amor y la amistad Compartir, compartir Con amigos soy feliz Creceremos, crecerás Serás grande de verdad Compartir, compartir Compartir, compartir Compartir, compartir Compartir, compartir Con amigos soy feliz Creceremos, crecerás Serás grande de verdad Y ahora… ¡Miren! ¡Oh! 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 ¡Sí! ¿Y ustedes? ¿Qué van a compartir con sus amigos? ¡Hasta la próxima! ¡Oh! ¡Oh! Que aprendimos que cuanto más compartimos más nos divertimos Tú me prestas el caballo y yo me divierto ¡Jajaja! ¡Quiero más Plim Plim Ey! ¡Quiero más Plim Plim Ey! Hoy presentamos ¡Dientes brillantes! En el aula los niños aprenden a cuidar su higiene dental ¿Saben qué son estos elementos? Mmm… ¡Pinceles de colores! ¡La espada de un gran caballero! Mmm… ¡Tambores! ¡No amigos! ¡Son para cepillarnos los dientes! ¡Muy bien Nesho! Es muy importante el cuidado de los dientes Por eso después de cada comida debemos cepillarlos ¿Y por qué? Porque así nuestros dientes podrán crecer sanos y fuertes ¡Oh! Primero colocamos la pasta dental Aquí tienen ¡Seré la primera! ¡No! ¡Yo! ¡Ah! ¡Es mi color favorito! ¡Es el mío! ¡No! ¡Síii! ¡No! ¡Mira! ¡Allí hay pinceles! ¿Dónde? ¡Gracias! ¡Ah! ¡Es mío! ¡Oh! ¡Niños! ¡Mira lo que hiciste! ¡Tú comenzaste! ¡Ya no hay pasta dental! Mmm… ¿Y ahora? ¿Cómo haremos para cepillar nuestros dientes? ¡Oh! 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 ¡Pim Plim! ¡Hola amigos! ¡Hola Plim Plim! ¿Qué? ¿Me contó un pajarito? Que ya no pueden cepillar sus dientes Conozco un lugar donde conseguiremos la sonrisa más brillante ¿Podemos ir Arafa? Claro Plim Plim Pero no olviden llevar sus cepillos ¡Síii! ¿Y ustedes amigos? ¿Quieren venir? ¡Sí! ¡Queremos ir! ¡Claro que sí! Tu tu Tuni sube al cielo es genial Tu tu Tuni bajo el fondo del mar Todo un mundo nuevo vas a descubrir En la mano de tu amigo Plim Plim ¡Llegamos! ¡Bienvenidos al Parque Mágico de las Sonrisas! ¡Oh! Aquí podremos elegir los sabores más divertidos para cepillar nuestros dientes ¡Sí! ¡Oh! ¡Mi cepillo! Yo quiero fresco ¡No, naranja! ¡Fresa! ¡Naranja! ¡Fresa! ¡Naranja! ¡Fresa! ¡Naranja! ¡Naranja! ¡Fresa! ¡Como digas! ¡Fresa! ¡No! ¡Aaah! ¡Oh! ¡Oh! ¡Acuarela la rompiste! ¡No! ¡Fresa! 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 ¿Qué sucede amigos? ¡La máquina no funciona Plim Plim! ¡Mmm! ¡Ya veo! ¡Oh! ¡Miren! ¡Mmm! ¡Quiero de uva! ¡Cereza! ¡Cereza! ¡Mmm! ¡Está bien! ¡Elige tu primero! ¡Gracias! ¡Mmm! ¡Mmm! ¡Y yo quiero de uva! ¡Mmm! 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 ¡No debemos pelear! ¿Amigos? ¡Sí! ¡Amigos! Elige tu primero acuarela. ¡Gracias! ¡Mi sabor favorito! ¡Y el mío! ¡Ahora sí estamos listos! ¡Lo tengo! ¡Mi cepillo! ¡Ja, ja, ja, ja! A lavarse las manos con agua y jabón A lavarse la cara una sonrisa es mejor A cepillarse los dientes chiqui chiqui chichón A jugar con la espuma y brillar como el sol A lavarse las manos A lavarse las caras A cepillarse los dientes A jugar con la espuma y brillar como el sol ¡Ah! ¡Ah! con agua y jabón ¡ah! ¡Ja, ja, ja, ja! Una sonrisa es mejor ¡Sí! ¡Chiqui chiqui chichón! A jugar con la espuma y brillar como el sol A lavarse las manos con agua y fabor A lavarse la cara una sonrisa es mejor A cepillarse los dientes chiqui chiqui chichón A jugar con la espuma y brillar con el sol ¡Jajajaja! ¡Terminamos! Y ahora… ¡Miren! ¡Jajajaja! Y ustedes amigos ¿Cuidarán su higiene? ¡Hasta la próxima! Hoy aprendimos que jugando como buenos amigos tenemos sonrisas brillantes ¡Mi cepillo! ¡Quiero más Plim Plim! ¡Ey! ¡Quiero más Plim Plim! ¡Ey! ¡Quiero más Plim Plim! ¡Quiero más Plim Plim! ¡Quiero más Plim Plim! ¡Ey! 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 ¡Quiero más Plim Plim! ¡Ey!